Bueno, y hablábamos hace algunos minutos nada más de la llegada de las bajas temperaturas ya con el invierno instalado, ¿no?, en nuestro país. ¿Cómo están trabajando los refugios para personas en situación de calle? Sobre eso vamos a hablar con nuestro compañero Ramiro Daso, que está trabajando en vivo en la ciudad de Rosario. ¿Cómo estás, Rama? Buen mediodía. Chechu, muy buen mediodía, el placer de saludarte. Y sí, sin dudas, cuando llega el frío, cuando comienzan estas bajas temperaturas, muchos de los refugios de la ciudad empiezan a ser un lugar muy importante, principalmente para personas en situación de calle, que son personas que quizás cuando las temperaturas no son tan frías, a la noche peignortan justamente en las calles y aprovechan cuando llega el invierno para poder tener un lugar donde comer algo caliente, donde poder darse una ducha de agua caliente y poder dormir justamente, no a la intemperie de estas temperaturas tan bajas. Pero hay un refugio que siempre es importante en la ciudad de Rosario, es uno de los refugios que más años tiene trabajando, que es el Refugio Sol de Noche. Y además hay que sumarle al Refugio Sol de Noche que habrá el fin de semana que viene dos recitales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del artista internacional Ismael Serrano para juntar fondos para este refugio. Así que si te parece, escuchamos qué dice Ismael Serrano y nos metemos en la nota con uno de los responsables del refugio. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Familiares, amigos, amigas, vengo a daros una noticia muy importante. Vamos a dar dos conciertos a beneficio gratuitos en Buenos Aires. El día 1 y 2 de julio a las 15.00 en el Teatro Picadero vamos a dar dos conciertos a beneficio de la ONG Refugio Sol de Noche de la ciudad de Rosario, que trabaja ofreciendo ayuda a gente que vive en situación de calle. ¿Qué necesita esta ONG? Necesita mantas y frazadas. Así que la idea es que os daremos una entrada a cambio de una manta o de una frazada. Máximo cuatro por persona. Si traes cuatro elementos, cuatro entradas, quiero decir, por persona. La recepción de las donaciones tendrá lugar en el mismo teatro el día 26 de junio de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Solamente ese día. De 11 a 4 podréis llevar vuestras mantas y se os darán las entradas. Nada, gracias a todos por colaborar. Gracias sobre todo al Teatro Picadero por su colaboración. La música es un espacio de encuentro que sobre todo en los momentos de adversidad nos ayuda a entender que no estamos solos. La música trata de abrir ventanas a la esperanza y quizá en estos momentos difíciles sea más urgente que nunca establecer esos lazos de solidaridad. Gracias por estar ahí y nos vemos el día 1 y 2 de julio en el Teatro Picadero. Es un aforo limitado de 250 personas. Serán dos conciertos. Gracias siempre por acompañarme en cada viaje. Bueno, qué gesto noble, ¿no? El de Ismael Serrano, un artista que además siempre se suma a este tipo de movidas, sea cual fuera el pueblo, la ciudad que lo necesita. Así que echa la invitación para quienes quieran participar allí en Buenos Aires y ayuda a Rama, ¿no? A este refugio de la ciudad de Rosario que al igual que muchos otros necesita de la colaboración, sobre todo en tiempos de crisis, donde aquellas personas que tal vez aportan algo no lo pueden hacer y es importante que siempre se tienda una mano solidaria. Y hablar, este gesto de Ismael Serrano es muy importante, por eso que vos decís, porque es un refugio que trabaja hace mucho tiempo, que lo hace de honor. Y me acompaña Juan Pablo Locatelli. Primero, Juan, voy a agradecerte por estos minutos. Y preguntarte, bueno, un show internacional en beneficencia de lo que significa, en beneficio de lo que significa el Refugio Sol de Noche, que esta época del año es sin duda el momento donde más trabajan. Sí, bueno, para nosotros es muy importante. Obviamente es un artista internacional, muy conocido, y a través de un contacto de un nuevo voluntario que se sumó este año, Galuf Arrugia, que, bueno, ya venía trabajando en otra ONG, en La Higuera, es médico, y bueno, venía haciendo un trabajo muy importante en el Chaco. Tenía este contacto, nos lo facilitó, y veníamos trabajando ahí, haciendo gestiones. Entonces, agradecerle, obviamente, a Ismael, a todo su equipo de producción, que, bueno, por una cuestión de logística y de agenda, hubiese sido ideal hacer algo en Rosario, sin duda, pero bueno, no se pudo. Entonces, bueno, se organizó esto en Buenos Aires, que va a ser el 1 y 2, la semana que viene, como bien vos decías, lunes y martes, un espacio muy reducido, bueno, donde la gente puede intercambiar esa entrada, ahora el día miércoles, en las boleterías del Teatro Picadero, por frazadas. Básicamente, lo focalizamos en esa ayuda, porque, bueno, queremos aprovechar no solamente para juntar cosas, sino para visibilizar. O sea, el trabajo que venimos haciendo y aprovechar justamente este tipo de notas para darle esa difusión, digamos, al trabajo que venimos haciendo hace muchos años. Vamos a preguntarte en qué momento está hoy el refugio. A ver, nosotros hoy estamos en un momento complicado, ¿en qué sentido? O sea, hace 17 años que venimos trabajando, como bien vos decías, tenemos todo un recorrido, una trayectoria, venimos pudiendo sortear bien la crisis inflacionaria y toda esa cuestión, o sea, con mucho esfuerzo, con el aporte desinteresado, no solamente de los voluntarios, que colaboramos totalmente a Don Orem, sino también de particulares y empresas que nos dan una mano, también, bueno, algún aporte público. Pero en este momento nosotros tenemos una situación que nos angustia bastante, porque tenemos que dejar el edificio. Nosotros a fines del año pasado recibimos la notificación de parte de la congregación de los escalabriñanos, que es donde funcionamos hace 12 años, más o menos, en ese lugar, a través de un contrato de comodato, por el medio del cual nosotros nos hacemos cargo de todo el mantenimiento, pero no pagamos, digamos, pagamos los servicios, pero no un alquiler. Y así venimos funcionando hace, como te digo, más de 10 años y cada 3 años renovamos ese contrato. Bueno, nos notificaron de que no íbamos a renovar, esto sucedía a fines del año pasado y era para febrero, o sea, era ya, nos quedamos sin refugio esta temporada, después de varias gestiones y reuniones logramos que nos extiendan 6 meses más ese contrato, por lo tanto, el 30 de septiembre tenemos que dejar el lugar, o sea, nos aseguramos una temporada más de permanencia, pero bueno, de cara al año que viene se abre un gran interrogante que es, ¿qué va a pasar con Sol de Noche? O sea, ¿dónde vamos a poder funcionar? Por eso aprovechamos este espacio para hacer un pedido, un llamado a la celeridad, cualquier, sea estamento público o privado, porque venimos haciendo gestiones con la MUNI y con la provincia, pero lamentablemente hasta ahora no obtuvimos buenos resultados, o no apareció, digamos, en ningún lugar. Sea un galpón, un predio, algo que haya funcionado como un geriátrico, como un asilo, algo que, digo esto porque tiene que reunir medianamente ciertos requisitos en cuanto a los espacios, o sea, nosotros albergamos 35 personas noche a noche, entonces no nos sirve una casa de familia por ahí, o sea, que no cuenta con espacios amplios, con comedor, cocina, muchos baños, entonces, bueno, necesitamos algún lugar que reúna esas características, como decíamos, por lo menos un predio, sino un galpón, aunque sea que nosotros lo podamos subdividir, bueno, medianamente acondicionar de cara al año que viene, ¿no? Como decíamos, este año lo tenemos cubierto, pero bueno, tener varios meses por delante después para prepararlo, para abrir el año próximo. Te metiste en este tema, ¿dónde se pueden comunicar con ustedes? ¿Alguien que diga, bueno, yo tengo una propiedad, hay un galpón que está libre, conozco a alguien que puede tener una propiedad que le pueda servir, o mismo el Estado? Bueno, a través de las redes sociales nos van a encontrar, como Refusol de Noche, en Instagram, en Facebook, y también al celular institucional, que es 3412-827133, se lo maneja Candela, que es la secretaria, siempre pido paciencia, porque obviamente a veces está con sus actividades laborales, familiares, pero bueno, siempre contestamos todos los mensajes y llamadas que haya, así que bueno, desde ya agradecer este espacio y esta posibilidad. Por último, Juanpi, preguntarte, ¿cuántas personas se están recibiendo? Me decías más de 30, ¿qué horarios se están manejando? Y si quien está por ahí dando vuelta en la calle y haya escuchado, se puede acercar al refugio. Bueno, el refugio está en Marconi 2040, esto es Itusaingual 5200, o sea, zona oeste de la ciudad, abrimos todos los días, desde el 14 de abril, que abrimos la nueva temporada, hasta que cerremos, vamos a abrir todos los días, fin de semana largo, lo que sea, se abre todos los días, es un esfuerzo importante que hacemos un grupo de voluntarios para sostenerlo, a las 19 horas nos encontramos los voluntarios y a partir de las 20 es el ingreso de las personas que noche a noche se llegan, bueno, obviamente se les da la merienda, la cena, la posibilidad de higienizarse, de estar cómodos en un lugar, calentito, dormir ahí, y al otro día el desayuno, y después cerramos las puertas, o sea, durante el día, el refugio permanece cerrado, porque bueno, cada uno, obviamente los voluntarios también tiene que sostener sus actividades laborales, estudios, familia y demás. Muchas gracias, Juanpa. Gracias a ustedes por el espacio, muy bien, Juanpa. Bueno, compañeros, el refugio Sol de Noche, contando lo que va a suceder la próxima semana con Ismael Serrano, contando también esta situación que es apremiante, que tendrán una temporada más y después ya tendrán que buscar un nuevo lugar para seguir desarrollando una actividad que desarrollan justamente hace más de 17 años en la ciudad de Rosario, que es muy importante y que en todos los inviernos nos damos una visita siempre por este refugio, porque es de los lugares donde mejor se trabaja en la ciudad de Rosario. Bueno, ojalá tengan una pronta respuesta a esto, que bueno, es una gran incertidumbre, ¿no? En lo que va a ser la temporada ya 2025. Así que está hecha también la convocatoria para quienes se quieran sumar, no solamente como donantes, no solamente como voluntarios, sino quienes puedan y tengan a disposición alguna propiedad que les permita seguir funcionando. Rama, muchísimas gracias por este contacto. Que tengas un buen día.